Luz Cashman vino a nuestro consultorio procedente de Estados Unidos vino acá por un viaje familiar y decidió hacerse unos cambios en el rostro así vienen muchos pacientes que aprovechan que están en el Perú porque nuestro país es un país de buenos cirujanos y precios más cómodos Ha salido hace apenas 10 minutos en ir de su casa se ha sentado en una banca a leer Ok, Luz está en el parque Ella es amante de la lectura si nos había manifestado algo en el Facebook le gusta mucho la lectura le gusta mucho el cine también tiene una historia particular que nos va a contar Vamos, vamos a tratar en lo posible de no asustarla y vamos a inventarnos una historia vamos a decirle que estamos en otro tema para entrar de manera diferente ¿Les parece? Vamos Justamente aquí hay una persona que está leyendo miren, vamos a hablar con ella Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Estás leyendo qué libro? The Tipping Point Es un libro que está en inglés, veo ¿Hablas inglés? Sí, un poco ¿Por? No, estamos haciendo algunas preguntas sobre literatura sobre libros pero veo que tú hablas inglés ¿Por qué? ¿Vienes de algún otro país? Pues sí, yo resido en Estados Unidos y he venido de visita ¿Has venido de visita hace cuánto tiempo? Ah, pues ya estoy acá como dos meses más o menos Dos meses ya, dos meses Muestra tu libro a la cámara ¿Me puedo sentar por favor, Luz? ¿Y usted cómo sabe mi nombre? Te conozco en algo ¿Sabes? ¿Sorprendida? Sorprendida Bueno, te conozco en algo poco, en realidad bastante poco porque en realidad tú escribiste a un programa Ah, sí Sí, claro ¿Cómo no? Bueno, ese es el asunto que me traes aquí Es una sorpresa para ti Me imagino ¿Quieres hacerte unos retoquitos básicamente en una parte muy especial en tu mirada? Precisamente Sí, quiero hacerme un retoque en los párpados Ok, ¿puedo quedarme entonces a conversar un poquito más contigo? Pues sí, ya nos conocemos Ok, vamos a instalarle el micrófono y vamos a seguir conversando Bien, Luz Entonces me decías que habías venido al Perú después de muchos años Diez años Diez años Después de diez años has venido para hacer algunas cosas me dijiste pero no exactamente que ahora que sabes que somos nosotros incluía también eso hacerte una cirugía hacerte una operación en los ojos Siempre tuve la idea pero no pensé hacerlo ahora cuando vi el programa lo que proponían ustedes me decidí Te interesó, te interesó ¿Cómo es que te molesta los párpados? ¿De qué forma te molesta? Más que todo es un aspecto de cómo me veo o sea, cada vez mis párpados están más caídos la sensación que tengo como de pesadez en los ojos y bueno, uno se mira al espejo y siempre quiere, ¿no? verse mejor, sentirse mejor ¿Hace cuánto tiempo ya habías pensado en eso? ¿Ya hace varios años? De repente hace un año que realmente he estado pensando en eso ¿Tú sientes que los párpados te pesan de alguna manera? Exacto, sí ¿Solamente te molestan los párpados de arriba o de alguna forma te molesta bolsas, algo? No, porque no tienes mucho en el párpado de abajo No, no, solamente es la parte de arriba incluso creo yo que influye también en la forma mis expresiones se ven ya diferentes Ojos más cansados, probablemente Ahora, tú eres muy amante de la lectura según nos escribías y eres muy amante también del cine Influye esta pesadez, por ejemplo porque pasas horas de horas en el cine realmente Soy una fanática del cine veo mucho yo puedo irme al cine y ver desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche película tras película y es una pasión que tengo ¿No te molesta para nada la pesadez en el ojo, el momento de estar tantas horas viendo? Es una cosa constante pero no precisamente por eso A partir de hace un año empiezas a sentir eso en los ojos esa pesadez y empiezas a sentir los ojos cansados ¿Lo ves cuando te miras al espejo? Sí ¿Qué ves? Lo veo, lo siento veo una persona diferente como que eso que tú reflejas te dice estás cansada, estás agotada y no quiero sentirme así ¿Tu familia sabe que te quiere? ¿O es toda una sorpresa? Es todo una sorpresa nadie lo sabe O sea, cuando regreses a Estados Unidos también va a haber una sorpresa sorpresa y nadie sabe absolutamente nada Sí, así es Todo esto que te quieres hacer ¿Todo esto de los párpados influye? ¿Tú crees en sentirte mucho mejor como persona tú? Definitivamente yo creo que sí porque el hecho de tú mirarte al espejo y verte mejor influye en tu estado de ánimo influye lo que las otras personas también perciben de ti ¿Lo conoces? ¿Lo ubicas al doctor Alberto Calvo? ¿Sabes quién es? Por supuesto que sí lo he visto en su Facebook he visto todas las cirugías que ha hecho los antes, los después me llama mucho querer si pudiera hacerme una cirugía con él pues sería fantástico Ok, Luz ¿Qué pasaría si yo te digo ese doctor Calvo al cual ya lo has visto has visto su trabajo te está esperando para una consulta con él? Ay, no te lo podría creer Bueno, es real te está esperando en este momento ¿Qué te parece si nos vamos? Pues vamos Vamos Buenos días ¿En qué la puedo servir? A ver, doctor Yo he venido porque quisiera hacerme los párpados que los tengo bien caídos y bueno quería ver si usted me pudiera hacer la cirugía Ya, a ver cuénteme algunas cositas ¿Cuántos años tiene? 58 ¿Es alérgica a alguna medicina? No Le cuento de la cirugía Bueno, lo que se ven sus párpados véase acá por favor es que están bien caídos ¿No? Tienen como esa telita que le sobra esto que le sobra aquí Eso se retira Esta es una cirugía que retira ese exceso de piel Ese exceso de piel es característico todas las personas les va a pasar eso en algún momento de su vida Lo que pasa es que los párpados todo el día están parpadeando y como todo el día parpadean y es la piel más delgada que tenemos en el cuerpo es una piel muy delgadita se pone laxa crece y se cae y no hay otro otro modo de solucionar eso que cortando ese exceso de piel Lo bueno del corte es que el corte va a quedar dentro del pliegue de sus ojos no se van a ver es una cirugía corta demora más o menos 40 minutos pero para solucionar este problema que está hasta caído afuera y también tiene unas patitas de gallo el corte va a salir como otra patita de gallo como una de esas que tiene ahí un poquito afuera esa patita de gallo si se va a ver pero necesitamos para poder hacer esto levantarla aquí para que se vea mejor el ojo es muy sensible uno cuando se toca el ojo se pone morado y eso va a pasar se le va a molestar a su ojito entonces aunque sea una aparición pequeñita que en casa ni le va a doler descanse para ir a casa un par de días sin televisión un par de días sin computadora o whatsapp y al tercer día usted ya puede hacer inclusive puede trabajar puede hacer el trabajo de oficina puede ver la computadora puede ir al cine puede pasear siete días no debe hacer ningún esfuerzo y después ya la semana siguiente ya usted puede hacer su vida normal cuando se operan los ojitos lo que conseguimos es que la mirada se vea más activa que uno se vea más despierto estéticamente se ve mucho mejor aunque solo sea una operación de los ojos esa sola operación va a hacer que usted se vea más joven algo que me quiera preguntar está todo entendido lo que necesitamos es unos exámenes como para cualquier cirugía los exámenes son que la vea el cardiólogo y unos exámenes de sangre y con esto la programamos ok muchas gracias doctor ok le agradezco doctor para hacer igualmente precisamente por su viaje no tenía mucho tiempo para hacerse cambios en el rostro pero tenía un gran problema nos dijo que sus párpados superiores no solamente se les hace ver caídos y se le ve mayor por eso sino también ya le interrumpían la visión la pielcita que sobra en los párpados superiores es tan redundante es decir sobra tanto que ya no solo es que se vea mal sino que empieza a tapar el ojo y nos dificulta la visión lo que hicimos fue una blefaroplastía superior para retirar ese exceso de piel esta cirugía no es solo una cirugía estética sino es una cirugía estética y funcional porque le va a corregir a luz en la funcionabilidad de su párpado superior y además le va a hacer verse mejor y van a ver ustedes en el transcurso de la operación como es que cambia sus ojos de luz mire usted cuando abre como está esto tan tan caído no abre solo los ojos abre los ojos y levanta la frente porque ayuda con sus músculos de la frente a levantar esto pero eso hace que también se arruga la frente entonces eso con esto vamos a solucionar abre los ojos y va a mirar acá dibujamos es importante los cirujanos plásticos somos dibujantes porque hay que dibujar lo que vamos a sacar lo dibujamos antes lo diagramamos antes inclusive usamos centímetro para saber si lo que estamos haciendo es igual a un lado que el otro sobre todo en zonas como los ojos todas esas zonas dobles hay que medir con centímetro en lo posible para no equivocarnos y sacar lo preciso después de eso la anestesiamos con anestesia local vamos a hacer una cirugía de párpados corta solamente es un poco de anestesia en la zona de los párpados ahí estamos viendo como en ella si sobraba un poco de piel lo que hacemos es retirar piel entramos ya no transconjuntival por adentro sino debajo de los párpados hay una ruguita hay una ruguita debajo de las pestañas que todos tenemos seamos jóvenes o seamos mayores y cuando pase el posoperatorio como hay una ruguita ahí esa cicatriz no se va a ver retiramos las bolsas las bolsas son tres tenemos interna media externa y lo más importante en esta cirugía aunque uno no lo piense es no retirar en exceso lo primero y segundo hacer buena hemostasia hemostasia quiere decir evitar el sangrado porque si sangra los ojos se van a hacer así se van a poner morados grandes y van a tener problemas hasta su visión y una vez que terminamos cerramos una vez que hemos cerrado con un hilito nylon 6-0 si lo ven el hilito cuando me ven suturando casi no se ve es un hilito que es más delgado que un cabello humano vimos que tenía muchas patitas de gallo entonces lo que hicimos es disminuir estas patitas con un procedimiento quirúrgico para evitar que en Estados Unidos la aplicación de botox es carísima acá en el Perú es cara allá es carísima entonces lo que hacemos es relajar es como aplicar un botox permanente y sacamos el exceso de piel y eso va a hacer que todas las patitas de gallo que tenía de repente se van a convertir en una sola o a lo más en dos y eso va a ser con una cirugía solamente de párpado superior vamos a ver el resultado como ya se ve más joven sus ojos se ven más despiertos y más activos y esta zona de acá no va a tener ya las patitas de gallo que tanto le molestaban listo señora Luz ya acabamos quiero que abra los ojos y cierre los ojos cierre los ojos abre los ojos muy bien le ha quedado muy bonito ahora lo que vamos a hacer es que usted no debe ver televisión ni esté con el whatsapp ni la computadora dos días ya dos días si puede estar con los ojos abiertos pero no haga eso ahorita no está morada pero es posible que se moretee los ojos son muy sensibles y frecuentemente se moretean aun cuando si usted se viera ahorita no tiene ni un moretón ya siete días quiero que esté tranquila que no cargue pesos que no cargue objetos pesados que no haga mucha actividad física si quiere hacer algo de casa no lo haga no barra no cocine nada durante siete días después de siete días puede hacer su vida normal lo importante con Luz era que Luz no tenía tiempo para hacerse procedimientos porque en un momento se planteó hacer una cirugía completa de rostro sin embargo la cirugía de parpos es una cirugía que necesita un postoperatorio solo de siete días se sacaron los puntos y ella se fue tranquila y feliz no la hemos podido ver al mes pero si nos ha mandado sus fotos que nos dice que está muy bien que sus amigas le han dicho qué cosas se ha hecho y ahí va a ver su sonrisa de oreja a oreja el doctor Alberto Calvo me practicó una blefaroclastía con un resultado tan exitoso ya que yo considero a este doctor un profesional en todo el sentido de la palabra ahora me veo mucho mejor todo el mundo se ha sorprendido de mi cambio y yo me siento muy feliz muy feliz de que me vean diferente muy feliz de yo sentirme diferente ese cambio es muy favorable no solamente en mi vida personal sino también en mi vida profesional en mi trabajo este doctor Calvo me practicó esta cirugía con mucho profesionalismo ya que es un doctor bastante dedicado y bueno si en algún momento llegan a encontrarlo pues estarán bendecidos ¡Gracias!